Yo sé que siempre dudaste mi amor Y no te culpo Yo sé que no has logrado hacer de mi querer Lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego encontrar desconfianza y friadal en mi querer Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir La fe que con el engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón Con tan poquita fe Tú tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Con tan poquita fe